El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Juan. Continuamos con la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero testimonio y testamento de amor que debe estar muy presente en el corazón de todo cristiano enamorado del amor de su Señor. Porque esa ha de ser nuestra vida cristiana, amor que responde al amor. Precisamente de amor nos habla el texto de hoy. El elemento central, tal vez el más sobresaliente del pasaje de hoy, es precisamente la unidad. Cristo suplica, Cristo suplica al Padre y dice que todos sean completamente uno. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo se puede lograr la unidad entre los cristianos. ¿Cómo será eso? Hay muchas formas de unidad. La política crea unidad, por ejemplo, esas alianzas que se hacen antes de las elecciones. El comercio crea unidad, por ejemplo, las personas que juntan dinero para crear una gran empresa. Incluso el crimen crea una falsa unidad, pero una forma de unidad, porque también los criminales dicen, bueno, tú te vas a encargar de esto, yo me encargo de esto y vamos a lograr ese robo o ese secuestro o cualquier otra barbaridad. O sea que hay distintas formas de unidad. Casi siempre nosotros pensamos en la unidad como una especie de negociación. Es decir, que para lograr la unidad entre dos partes se busca un punto medio. Eso se ve típicamente en el comercio. Una persona quiere comprar una casa y entonces dice, estoy dispuesto a pagar, por decir algo, un millón doscientos mil dólares. Es una casa que se supone que vale ese tipo de dinero. Y el otro dice, no, yo mi casa no la vendo por menos de un millón quinientos mil dólares. Hay una diferencia. Y seguramente la manera como se va a resolver esa diferencia es a través de la búsqueda de un punto medio. Entonces no nos quedemos en un millón doscientos, no nos quedemos en un millón quinientos. Entonces vamos a buscar un punto medio y finalmente lo dejan, por decir algo, en un millón trescientos. Estamos muy acostumbrados a que esa es la forma de unidad. Esa es la unidad que nosotros encontramos en el mundo. Unidad que se construye en el punto medio. Podemos decir que es una unidad en términos de negociación. Pero la unidad entre los cristianos no puede ser simplemente una negociación. Sobre todo porque hay veces en que tal negociación es imposible. Tú dices que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Y que por consiguiente allí donde sucede la Eucaristía ya no existe pan. Ahora es cuerpo de Cristo. Y el otro dice, no, yo creo que está el pan y está el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros los católicos, por ejemplo, decimos que todo lo que nosotros llamábamos pan, cuando sucede la consagración ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Hay otros cristianos que en cambio dicen, no, sí sigue habiendo pan. Entonces, ahora dime, ¿cuál sería la negociación ahí? Unos dicen, nosotros decimos, ya no hay pan en esa Eucaristía. Y otros dicen, sí sigue habiendo pan, aunque también está el cuerpo de Cristo. Entre el no existe pan y el sí existe pan, ¿cuál va a ser el punto medio? Ahí no hay punto medio. Entonces, la unidad entre los cristianos no puede ser una unidad de negociación. Por más de que haya ruedas de prensa, abrazos, fotos, la unidad no se construye fundamentalmente en una obra de negociación. Las negociaciones, el trato respetuoso, incluso cariñoso, es útil. Es útil para quitar obstáculos. Es útil para quitar prejuicios. Es útil para remover lo que nos distancia. Pero el acercamiento y la verdadera unidad no va a surgir simplemente de eso. Entonces, ¿de dónde surge la verdadera unidad? Nos lo dice el texto de hoy. Surge de una palabra que ha sido creída íntegramente. Surge de una gloria que resplandece a partir de la presencia del resucitado entre nosotros, como se da en los sacramentos. Surge y ante todo, se hace realidad a través de ese misterio de amor que nos ha abrumado, que nos ha revestido, que nos ha inundado desde el corazón de Cristo. Entonces, esa unidad en la fe, esa unidad en el espíritu, no va a ser simplemente el fruto de esfuerzos humanos, sino que va a ser y tiene que ser un camino de afirmación de la verdadera fe y un camino de quitar obstáculos y de llenarnos de oración y del amor de Cristo. Esa es la verdadera unidad.